Ahora vamos a ver cómo reproyectar una capa o pasar a otro sistema de coordenadas. Por ejemplo, la capa .sitreferencias. Si abro las propiedades en fuente, está con el sistema de referencia. WGS84UTM Zona 17 Sur, pero yo lo quiero pasar a otro sistema de coordenadas. Desde la caja de herramientas de proceso, en vector general, vamos a la herramienta Reproyectar Capa. Doble clic. Como capa de entrada, punto sin referencia, el SRC objetivo lo seleccionamos en el botón Seleccionar SRC. Aquí yo lo voy a pasar al sistema de referencia PSA56UTM Zona 17 Sur. O en su defecto, buscaría el sistema de coordenadas al cual requiero pasarlo o transformarlo. Le damos Aceptar. En Reproyectada, voy a generar un archivo. Hago clic en el menú Save to File. En la carpeta Geoprocesos, la grabo como Reproyectada. Guardar. Ejecutar en segundo plano. Cerrar. Ahora, agregar atributos de geometría para puntos sin referencia. Ejecutar en segundo plano. Cerrar. Para cambiar el nombre de la capa, hago clic derecho sobre la misma. Cambiar el nombre de capa. WGS84. Y la otra es PSA56. Para comparar, abro la tabla de atributos en ambas capas. Y ahora podemos ver cómo varían las coordenadas para X y Y en WGS84 y en PSA56. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias por ver el video